En temas completamente opuestos, la adopción de los perritos se complica cuando el cuadrúpedo, cuando mi caballero es mestizo o eléctrico o así de la Comisión Federal de Electricidad, pastor urbano, si le quieren decir así, o corriente, vaya. Por eso, la concientización, es que mi perra, que ahora vive en casa de mis papás, es así, mi perra, ya creció, ya tiene siete años, ya perrita cuando tenía uno o dos, ahorita tiene siete, le decimos perra, eso es lo que es, lo siento mucho. Mi perra, aparte el énfasis que le doy, mi perra, que vive en casa de mis papás, tiene siete años, y ella es mestiza, sepa la fregada, de dónde demonios salió, quién hizo qué con quién, otro perro, o sea, no sé, sospecho que tiene algo de Jack Russell con chihuahua, o sea, imagínense esa combinación, un Jack Russell con un chihuahua y un... Yo no sé qué... y no, dice Jimena que también salchicha, pero no, se estaría más larguita. ¿Sí? Bueno, el perro, la perra. Salchicha es lo que se le atapó a Diego. Pero bueno, al parecer, adoptar este tipo de criaturas, que no tienen una raza definida, es un poco más complejo. La Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies estima que en México existen alrededor de 28 millones de perros, de los cuales el 70% se encuentran en la calle. Una de las razones por las que muchos no encuentran un hogar es porque no son de raza, a pesar de ser como todos, fieles, leales y buenos amigos. Perla, cuidadora de perros, ha sido testigo de cómo algunas personas han tratado incluso de hacerles daño. Hay mucha gente mala que deja comida en la calle y no sabe si trae veneno o si ya está echada a perder y le ocasiona un problema también a tu perro. Son los que no tienen una raza en particular debido a que son producto de mezclas o cruces de razas puras. Se les conoce como mestizos o callejeros. No cuentan con un pedigrío documento oficial que certifique su descendencia y la pureza de su raza. Tampoco poseen cualidades físicas que los destaquen como color, textura del pelaje, altura y destreza. Por estas razones, tienden a ser abandonados en las calles o suelen vivir en refugios para animales. Cada perro tiene diferentes necesidades. Eso es muy importante. Espero que mucha gente tome conciencia y tenga la responsabilidad de tratarlos bien, de amarlos y respetarlos. Por el otro lado, por la cantidad que existen en el país o por la preferencia, estas mascotas son las más comunes en los hogares mexicanos. De acuerdo con asociaciones, representan el 25% de la población canina. Sin embargo, la mayoría se encuentra en el abandono. Antonio Anistro, Heraldo Miria Group.